En las trincheras de la moda es la autobiografía casi completa de Andréi León Talley. Digo casi completa porque Talley acaba de escribirla un año antes de su muerte. Aproximadamente él fallece en enero de 2022. Talley ha sido uno de los editores de moda más famosos del mundo, junto con Diana Freeland, Grace Coddington, Susie Menkes o la todopoderosa Anna Wintour. A diferencia de todas estas, él era un hombre y además un hombre de color. Por estas y por muchas otras cosas, Talley siempre fue un rara avis en el mundo de la moda. Una de las mejores cosas de este libro es el detalle con el que Talley nos cuenta cómo entra en el mundo de la moda renunciando a muchas cosas y cómo es ese mundo por dentro, detrás de las bambalinas. Como si fuera una premonición, Talley nace en el que seguramente es el barrio más exclusivo de todos los Estados Unidos, Georgetown, en Washington capital. Vivían allí sus padres, que se separan, por cierto, a poco de nacer él. Y Talley es enviado a casa de su abuela, su abuela y su bisabuela, que compartían casa en Carolina del Norte. Fue su abuela realmente quien lo educó, así que su abuela hizo el papel de madre y seguramente su bisabuela haría el papel de abuela. El interés de Talley por la moda le viene seguramente de cuando asistía a misa con su abuela, esas misas gospel en las que los parroquianos exponían sus mejores galas cada domingo. Siempre le gustó leer, escuchar música, se compraba de vez en cuando, cuando podía discos y lo que no dejaba nunca de hacer era acudir a la biblioteca para ojear revistas de moda. Talley estudia arte y literatura francesa en la universidad, seguramente influido por ese gusto que tenía por las revistas francesas y la moda que venía del viejo continente. En este libro, Talley nos cuenta muchas anécdotas, algunas de ellas tienen que ver con su peculiar manera de vestir. Leo una de ellas. Durante las primeras vacaciones volví a Carolina del Norte con mi abrigo. Se refiere a una de sus primeras compras de segunda mano, un vestido de almirante azul oscuro, larguísimo, con unos botones dorados, prácticamente le llegaba hasta los pies y eso que Talley medía casi dos metros. Estaba muy orgulloso de mi adquisición. A mi abuela le traía sin cuidado, pero mi madre se opuso a que fuera con ella a misa desde el principio mientras lo llevara. No quiero que me vean caminando contigo con ese aspecto de fantasma de la ópera. El primer contacto con el mundo de la moda profesional, vamos a decirlo así, le viene a Talley gracias a Diana Freeland. Ella era por entonces directora editorial de la revista de moda Vogue y estaba preparando una exposición en el Met, en el famoso Metropolitan de Nueva York, una exposición de moda. El joven Talley se presenta voluntario para colaborar y es entonces cuando empieza una relación muy fructífera porque Freeland reconoce en él algún talento escondido y enseguida empieza a recomendarle, a invitarle a fiestas y Talley, que era muy espabilado y una persona muy movida, enseguida se hace un hueco. Empieza a trabajar en la factoría de Andy Warhol y en su revista Interview y aunque allí lo que hacía era prácticamente de chico de los recados, enseguida empieza a buscarse un huequecillo en este mundillo que le lleva años más tarde a escribir para el New York Times o a ser editor de la revista Vogue. En las páginas de las trincheras de la moda, Talley nos habla mucho de su vida profesional, pero también entra en el ámbito de lo personal. Aquí describe muy bien las relaciones que tuvo con grandes figuras del mundillo como Anna Wintour o Karl Lagerfeld, por ejemplo, en ambos casos fueron relaciones intensísimas que acabaron en incomunicación total. No voy a desvelar por qué, para eso tendréis que leer el libro. No voy a desvelar por qué, para eso tendréis que leer el libro. Gracias.